Hola y bienvenidos, soy Carmen Cabra, periodista de Free Today y estas son las noticias a mi manera, patrocinadas por CPR System Iberia. Sin duda, el evento de la semana que reunió más de 400 personas tuvo lugar en Medina del Campo, donde Patatas Meléndez inauguró su nueva fábrica 4.0. 36 millones de euros en inversiones tecnológicas sitúan a la compañía en el top mundial del envasado. Las patatas que aquí se envasan están subrogadas a la robótica y a la inteligencia artificial. Eso sí, la gestación del producto ligada al campo, a su origen. Os lo digo porque lo he visto, en esta fábrica las patatas podrían hasta chatear con GPT. Más al sur, en Almería, otro interesante evento, el Foro del Agua, organizado por Cajamar. ¿Sabéis que en 2050 la demanda de agua aumentará un 40% y habrá que invertir entre 180 y 600 mil millones de dólares? Parte de la solución pasará por la desalinización. Y hablando de agua, su escasez preocupa y mucho en Andalucía, donde las campañas de ajo y cebolla están en la cuerda floja. La de patata temprana se salva este año por los pelos. Y el agua no es el único problema, porque hay aquí lo inesperado. El conejo híbrido, del que no tenía idea de su existencia, está causando grandes desastres en cítricos, leñosos y cereales. Las cosas cuanto más sencillas mejor. Y CPR te lo pone fácil. CPR retira las fianzas para ayudar a que sus clientes mantengan costes muy competitivos y para agilizar todos los procesos en las empresas. CPR Iberia no para de lanzar nuevos proyectos y cuenta ya con un centro de lavado con capacidad para 45 millones de cajas. Otro de los acontecimientos de la semana ha sido la segunda edición de Alcampo con BIMI, que contó con la asistencia de conocidos influencers. El grupo Lucas y Sakata dieron a conocer esta verdura desde el semillero hasta su venta. Ya sabéis que Pedro Sánchez anda arreglando el mundo por China antes de iniciarse en la presidencia europea. Y yo me pregunto si conoce el fuerte desajuste comercial que existe entre nuestro país y el mandarín. España tiene diversos protocolos de exportación con el gigante asiático. Cítricos, fruta de hueso, pero desde hace tres años las exportaciones agrícolas a China están por los suelos. Ayer conocimos el dato de la inflación del mes de marzo, que cayó hasta el 3,3%, lo que significa que los precios subieron a menor ritmo del que lo hicieron hace un año. Faltaba más porque en aquel momento estalló la guerra. Lo que no baja ni de broma es el precio de los alimentos, ni con rebaja del IVA ni sin ella, ni con las ayudas de 90 euros que algunas autonomías como la mía empezarán a dar. Por eso el Observatorio de la Cadena Alimentaria va a convocar a partir de abril grupos de trabajo en melocotón, nectarina, tomate, cítricos y patatas. Si estas noticias os gustan no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube o seguirnos en Telegram. Hasta la semana que viene, sin duda, el evento de la semana que reunió, ¿cómo me puedo equivocar al principio? Que reunió a más de 400 personas, que reunió a la toma por saco, vamos a hacerlo ya. Productos, porque me voy a liar, ¿eh? Tengo la razón y es que esto va muy lento. Bueno, si te lo me lo dices yo no lo sé. Sí, pero va muy lento al final, al final, mira lo que lento va, mira, 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 mira. Igual es que tú lees muy rápido. No. Cuatro, un cuarenta, yo no acabaré hoy, ¿eh? Un cuatrocientos por ciento, es que es...